Bienvenidos al programa de Entretel por la Butera. Mi nombre es Marcos Argiola y mi compañero Marcato Valentín. Somos alumnos del segundo año de la Escuela María Raquel Butera. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones y que disfruten este programa en realidad. Muy buenos días a todos ustedes que están atrás de pantalla. Hoy nos acompañan alumnos de quinto año de nuestra escuela para contarnos sobre el proyecto de Festejo el Día del Niño y las diferentes actividades que están organizando por este día tan especial. También nos acompañan la directora Beatriz Zoni y la asesora pedagógica Gabriela Núñez de la Escuela Técnica José de San Martín, que nos contarán su proyecto destinado a la concientización de la donación de sangre. Ahora vamos a hacerle unas preguntas a las profes que están trabajando en este proyecto. Hola chicas, buen día. ¿Nos pueden contar sobre este proyecto del Festejo el Día del Niño? Hola, buenos días. Sí, estamos organizando un hermoso trabajo para el Día del Niño. Lo vamos a hacer el día 17 de agosto en el Paseo España, ex Parque Sarmiento. Es un proyecto que se está trabajando con los alumnos de quinto año. Y bueno, la invitación es para todos los chicos de acá de la zona este a que vayan a pasar un hermoso día. Como les decía, el día 17 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18 horas. Así que los esperamos a todos para pasar una hermosa tarde. Hola, buen día. Creo que la profe ya resumió la invitación y bueno, estaría bueno que todos participaran para que vean lo lindo que trabaja la escuela y para mostrarles justamente cómo se abre a la comunidad y cómo trabaja en conjunto con ella. Los esperamos el sábado 17 de 15 a 18 horas. Nosotros estamos haciendo un evento para ustedes, para que lo disfruten, vengan con la familia, la pasen bien. Bueno, con todas las materias estamos haciendo juegos y estamos armando como caramelos, pero en todas las materias. Las puertas de la escuela están abiertas para todos aquellos que quieran apoyar esta iniciativa y las ideas que quieran ayudar serán bienvenidas. Ahora estamos con la directora Beatriz Oni de la Escuela Gutera y la asesora pedagógica Gabriela Núñez de la Escuela Técnica. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo surge este hermoso proyecto? Hola, buenos días. Bueno, este proyecto que se denominó Un Día Pura Sangre surge aproximadamente hace 6 años. A partir del Instituto de Educación Superior 9001, los alumnos avanzados de la carrera de Biología realizan talleres sobre la importancia de la donación de sangre para los alumnos de las escuelas secundarias. Así entonces, les informamos, se les informa a los alumnos de las escuelas secundarias de qué se trata donar sangre, para que luego se realice una colecta a aquellas personas que, por su edad, puedan donar sangre. ¿Y cómo surgió que trabajen dos escuelas juntas? Bueno, la idea justamente es que esta es una problemática que la viven aquellos que sienten la necesidad de un donante de sangre y al no encontrar comúnmente gente siempre dispuesta, nosotros vemos que hay que redoblar el esfuerzo como instituciones educativas en educar, concientizar, sensibilizar, para que la donación de sangre implique parte de nuestras prácticas de vida, que no signifique una cosa extraña, sino que en realidad sean conscientes de que donar sangre puede salvar hasta cuatro vidas. Y eso no es un tema menor, y nosotros como escuela, que estamos comprometidos con una cultura de la vida y de la solidaridad, entendemos que no deben haber fronteras institucionales, sino que somos hermanas en estas causas que nos convocan. Quería agregar que tenemos el apoyo del Centro Regional de Hemoterapia, quienes vienen cuando nosotros se lo solicitamos a las distintas instituciones para que se realice la colecta de sangre. El día 20 de agosto, en horario de la mañana, de 9 a 12 de 30, y el día 28 de agosto, 29 de agosto, se realizarán las colectas. El día 20, en la Escuela María Raquel Butera. Y el día 29 de agosto, en la Escuela Técnica 420. Entonces, necesitamos que la comunidad, que quiera ser donante, que pueda ese día realizar un acto de amor al prójimo, bueno, los esperamos en ambas escuelas para que puedan venir y donar su sangre. Y previamente a eso, hay un trabajo que se realiza con los alumnos del Profesorado de Biología, de concientización a los alumnos, tanto de la Escuela María Raquel Butera, como de los alumnos de la Escuela Técnica, para que puedan sensibilizar e invitar. Porque necesitamos, como mínimo, 30 donaciones de sangre, tanto en la Escuela María Raquel Butera, el día 20 de agosto, y el 29 en la Escuela Técnica. Así que los esperamos a todos. ¿Me podría decir quiénes pueden ser donantes? Los chicos de 18 a 65 años pueden ser donantes, pesándose 50 kilos de adelante, y tienen que venir desayunados sin comer lácteos, y ningún tipo de grasas. Hemos llegado al final de Enterate por la Utera. Agradecemos la compañía de nuestra directora, Beatriz Honi, y de nuestra invitada de lujo, Gabriela Núñez. Y recordarle el festejo del Día del Niño, el 17 de agosto, en el Parque Sarmiento, de 15 a 18.